Y dirigida por Patty Jenkins que le dijo Ben Thomas Ack Snyder y David Ayer Hey que tal a todas la gente de Cinefila Espero estén teniendo un buen día Y si no pues relajate, pon el chill Tómate ahí tu chocolate caliente con tu empanado Porque ya la verdad está haciendo mucho frío Y hoy en el canal te traigo mi opinión acerca de una película Esperadísima por todos los fans de DC Yo sé que tú también, obviamente yo también he estado Hypeado porque se han estado lanzando Las críticas han sido muy positivas Para sernos sinceros, Bad Bunny, Superman y Suicide Squad Llenaron nuestras expectativas Así que hoy te contaré si es que me pareció paja o no Pasa Nancy, esta película de Wonder Woman Yo soy Darien y empecemos La película de Wonder Woman llegó ya hace una semana Y como le dije, llegó con muy buenas críticas Esa película está protagonizada por la hermosísima Y fantástica Gagadot Y dirigida por Patty Jenkins Y es que la dijo Ben Thomas a Snyder y David Ayer Así se hacen las películas Voy a empezar por lo paja, por lo que me gustó Por lo bueno de la movie Creo yo, sin más, no lo recuerdo De repente me estoy equivocando Pero en verdad la intro que tiene Wonder Woman En general de DC No la había visto ni en Batman y Superman Ni en Suicide Squad Creo, creo, de repente me estoy equivocando Pero la intro que nos presentó Que me emocionó bastante Es ver a todos los personajes de DC Obviamente es en animación Pero verlos y sentir que de repente Nos están vendiendo un universo Bastante, bastante Que veremos a todos los personajes Del universo cinematográfico de DC Ahora Gal Gadot como Wonder Woman es Ufff, si ya la han visto No me van a dejar mentir Que es una parte de lo hermosísima que es Nos cae súper bien O sea, nos da empatía Igual, o sea Conecta con nosotros Ben, o sea Creo que es un 10 de 10 en el cast En verdad Han venido pero desde años y años Prometiendo una película de Wonder Woman Con varios cast Que por ahí decían a Megan Fox Y llegó Gal Gadot Y nos enamoró a todos En verdad Estoy contentísimo Con el cast de Gal Gadot Como Wonder Woman Que hay unas escenas Bien varas Por ahí escuché que el villano Era predecible Pero no sé si yo me distraje Con los otros personajes Con algunas escenas Y obviamente el villano No es que aparezca cada rato Pero para mí no se me hizo Nada, nada predecible De hecho no me lo esperaba Al final O sea, no me lo esperaba Que fuese el Ares Así que Porque es un gran villano Pero tiene lo suyo No está mal Creo que es uno de los mejorcitos Que ha mandado DC Hasta el momento Y esta película de Wonder Woman Hay humor Hay bastante humor ¿A poco es tan marvelezco? Pero sí Tiene su humorcito Que me gustó bastante Una película que también Tiene un muy buen ritmo Tiende a caer por ahí a veces Pero se mantiene Se mantiene la acción Y por ahí vamos ya con la historia La historia es coherente O sea, no como las películas De Batman y Superman Y Superman Man of Steel Ni Suicide Squad Que trataron de hacer con esas películas No sabemos Pero cuando vemos Wonder Woman No O sea, pasa todo lo contrario Es una película que tiene coherencia Tiene un inicio Una trama Y un final Una trama sencilla Pero es de las más disfrutables De todas las pelas Que han estado lanzando DC Y la directora Patty Jenkins BAM Dijo Chicos Querían Wonder Woman Querían una pelas Buena Porque sí O sea Es buena Pero tampoco exageren La directora hizo un buen trabajo Creo que a varios de nosotros Nos cerró la boca Y ya Como tuvo tanto éxito Wonder Woman Patty Jenkins Va a ser la secuela De esta película Ahora sí vamos Un poco lo malo Con lo que falló Por ahí Por momentos En las escenas de acción El CIA Se nota Se nota Se nota bastante No tanto como en una película De Marvel Que salió hace poco De Guardianes de la Galaxia Sí se nota Hay unas escenas Donde Wonder Woman Pelea por ahí Parece Play 4 Otras jugando Injustice Y también hay algo Que no me cuadro mucho Ahí Es el romance ahí Que tiene la Jean Prince Con Steve Tiene una semana En conocerse Y ya En el final le dice Te amo Es en serio Algo malísimo Que no sé por qué No hicieron Hacer un cameo Con Linda Carter La original Wonder Woman Ahora sí Luego como que ¡PAM! Un plus más a la película Ver a Linda Carter Que la estaba esperando Pero luego ya leí Que no Que ella está en otro país Y ella no tenía tiempo Wonder Woman Es una película de origen Bien hecha Muy bien realizada Estáticamente La fotografía Todo el ritmo Me encantó No tengo tantos problemas Por ahí como ya les comenté El CIA Por ahí el amor de Steve Y Diane El cameo con Linda Carter Que no estuvo Pero en general Es una película buena Es una película que te entretiene Es una película de origen Para que más o menos Aonde su historia De Wonder Woman De dónde nace Cómo se desarrolla Cómo es que se integra Nosotros Próximamente Obviamente La veremos En el libro de la justicia Que se estrena Este año En noviembre Por ahí Y mi puntaje Para esta película Es 7.5 Y así es Es un buen puntaje Es una película buena No me quejo Pero tampoco es una película Wow O sea La película de DC Esperemos que sigan así En este paso Porque lo han hecho bastante bien Y esto fue todo por hoy Espero les haya gustado No se olviden de compartir El video En todas sus redes sociales Y si desean Pueden seguirme En mis redes sociales también Y sobre todo Suscríbete Para que te salte Ante todo el contenido Del canal Y no te olvides Activar la campana Para que te lleguen Las notificaciones Al toque Cuando yo suba los videos Y que la fuerza Los acompaña Jóvenes Padawans And be back Chau Chau Un buen año Para el niño Y yo quiero Para ayudar ¡Suscríbete al canal!